Como muchos sabéis, soy un gran amante de los juegos de los shooters Bueno, creo que es evidente, ¿no? Si por algo más o menos se me conoce, es por eso Por jugar videojuegos de disparos y eliminar a gente en videojuegos El caso es que desde hace unos cuantos días, o semanas mejor dicho Me han estado hablando varios amigos bastante bien de un juego en concreto El cual está ambientado en todo el tema de francotiradores, snipers, infiltración, tiros a largas distancias Vamos, el rollo que a mí me mola Así que he decidido en el día de hoy probarlo para ver qué es lo que ocurre Hoy amigos estamos en el Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Creo que no había un nombre más complicado para un videojuego, es imposible, este es el más difícil Pero sí, aquí estamos, me ha animado, me ha animado No sé cómo puede salir este experimento, yo espero que bien Preparaos amigos porque hoy tenemos un despliegue bastante, bastante, bastante importante Espero que estéis preparados porque tengo todo configurado y estoy listo para darle a nueva partida A ver qué nos comentan, a ver qué nos dicen Espero que os mole Y nada, a disfrutarlo, señores, vamos allá Bueno, 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 espectacular Esa es la misión de infiltración que tenemos en el día de hoy, señores Debemos poner fin a esta guerra Ya han elegido al hombre indicado Mis músculos se despliegan en el campo de batalla ¡Woo! Diferentes regiones por lo que veo Para empezar, el desierto gris es la primera Y tenemos otras cinco más extras Bueno, deseo que esto os mola Quizá, quizá Nos desplieguemos en otros ámbitos que no sean este Pero por hoy Empezamos con el desierto gris Muy bien, tutorial Premio 5.000 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa moneda? 5.000 Vamos a llamarlo, ¿vale? Empezó el contrato Tirador Tirador de primera Francotirador veterano Tirador experto Bueno, 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 bueno Tranquilo Pon a prueba tu habilidad Y juega con unas armas Mecánicas de francotirado accesibles En los enemigos que quieres Vale El que no arriesga no gana Preparate para enfrentarte Mecánicas de francotirado complejas Enemigos peligrosos Solo para los más veteranos ¡Francotirador veterano! ¡Quién no arriesga no gana! ¡Francotirador veterano! Tampoco ha hecho mucha falta Convencerme, ¿eh? La verdad que venía bastante Mentalizado Estoy acercando el LZ Voy a despejar Copy that El 414 ¡Dios! ¿Cómo se ve esto? ¿A cuántos frames voy? A 90, chaval Oye, esto se ve Esto se ve Muy increíble A 4K, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Chaval! ¿Cómo se ve esto, colega? ¡Pero qué gráficos! Mira, lo primero es coger el rifle Creo que esta parte del tutorial La puedo hacer bien Túmbate Vale Vale, es de mantener pulsado El apuntado Ok Vale Tiene cierta caída, ¿eh? Por lo que estoy viendo ¿Cómo mantengo la respiración? Vale, creo que lo tengo ¡Espectacular cálculo, señores! Modos prismáticos ¿Qué es el modo prismáticos? Pues usar los prismáticos, alfa ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a ser el modo prismático, no? ¿Qué voy a decir? A ver ¿Cómo lo habéis hecho el objetivo Comparando con la altura del objetivo Con la artícula? Ya me acuerdo Era poner en los pies La mira Efectivamente Entonces, estamos a como unos 200 metros Con lo cual, estamos a 200 metros Calculas con lo que te sale ahí al lado Y sería algo así, ¿no? Vale, sí Creo que lo he entendido Vale, sí Lo he entendido Ya me acuerdo Ya me acuerdo ¿Veis como soy veterano? Soy una bestia Una bestia 400 metros Poquita broma, ¿eh? Señores, esto ¡Má! ¡Espectacular! ¡Me voy! ¡Ya está! Bueno, estos son 612 Es muy complicado, ¿eh? Ha sido difícil Se viene el gran rezo 1115 metros Madre mía Es complicado este juego, ¿eh? Dios Me flipa, sin embargo Pero es difícil, tío Coger el dron ¡Ay, qué chiquitín! ¡Qué mono! ¡Ay, qué gracioso! ¡Mírale! ¡Qué chiquitín! ¡Uelo! ¡Qué guay! ¡Qué guapo, tío! Buah, este juego va a ser brutal, ¿eh? Vamos allá, chavales Hackeando Este juego va a tener una profundidad ¡Qué flipas, tío! ¡Me encanta! Balas perforantes y explosivas ¿Qué me estás contando, chaval? Traviesa Vaya bofetones Que pega aquí el colega, ¿no? ¡Me cago en! Bueno, amigos Yo no sé vosotros qué opinaréis Pero creo que estamos listos Para el campo de batalla Las mecánicas más básicas Las tenemos dominadas Tenemos ganas de salir a cazar Así que preparaos, señores Porque empezamos La primera misión Del mejor juego de snipers Del mundo Madre de mi vida Y de mi corazón ¡Qué, qué, qué locura de juego! Zona de misión Pulsa M para abrir el mapa ¿Perdona? ¿Todo esto? Todo esto es mi zona de misión ¡Madre mía de mi vida! ¿Pero este juego ¿Por qué no lo he descubierto antes? ¡Por favor! Nuestro primer asesinato, señores Quiero interromar ¡Pumá! ¡Madre mía! Como le acabo de poner Distintos tipos de enemigos ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué buena colina, señores! ¡Qué buena colina, señores! ¡No te ayudaré! ¡Uy! Lo siento Es la respuesta equivocada No era eso lo que quería escuchar Gracias por participar Bien, ¿qué tenemos por aquí? El primer enemigo Parece un enemigo sencillo Tenemos dos ahí delante ¿Se parece uno de los generales, quizá? Desde luego un mando es Eso seguro Por cómo está vestido No creo que sea una buena opción Tirar de francopirador La verdad, ahora mismo Sé que todos lo queremos Pero no creo que sea lo más inteligente Según el diorama No tengo ningún tipo de desilizador equipado Y nada del estilo De hecho lo pone sin accesorios O sea que A lo mejor lo suyo sería Bajar y hacerlo con sigilo A cuchillo Tirando el desilizador de la pistola Ahora Eso ¡Wow! ¡Wow! Ven, 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 ven ¡Ven conmigo! ¡Oh, Dios! ¡Son increíbles las animaciones, bro! Voy a ver cómo gestionamos esta situación Voy a bajar ahí abajo Aquí quizá tirando de silenciador Puedo hacerlo bien Situación complicada Este parece que es un mando o algo así Del estilo de vista Interrogarle A ver si pueda Gracias por la infografía Muy amable Ahora tenemos que ser rápidos Una lástima que no lo sepas Una para tirar El otro está lo suficientemente lejos Creo que es nuestro momento para actuar Se acaba de dar cuenta De que algo pasa Claro, se acaba de dar cuenta De que no están los compañeros ¡Oh, men! No puede hacer tan poco daño a esto, bro Vale, bien, 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 bien Vale, en principio lo tenemos, chicos Zona despejada De manera exitosa No nos han descubierto No dan ningún tipo de alarma En principio Lo tenemos Muy bien, señores Sigamos avanzando Hacia el primer punto de disparo Es este el puesto de tiro, creo Creo que hemos llegado al objetivo Para batir al primero Tiene pinta De menos que sepa, bro Sí, justo Exactamente Eso es justo lo que va a pasar Exactamente ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! ¿Qué es esto? ¡Ah, salvaje, tío! Vamos a ello Son disparos de mil metros, ¿eh? No son nada fáciles Nada fáciles Lo tengo Esto es lo que buscamos Con calma y tranquilidad ¡Oh, Dios! Sí, Laura Quizá ahora no se dé cuenta De que ha estado bien Quizá no se dé cuenta Vale, chicos Creo que tenemos disparo claro Mil noventa y tres La corrección debería ser esta Aproximadamente Si no me llevo a uno Me llevo al otro Mil noventa y tres Mil noventa y tres ¡Oh, Dios! Me acaban de detectar Pero ir a por este Morteros Está ahí, chico ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Buah! Limpio Nice shot Le ha caído delante de él En el pie O sea, tal cual, chavales Literal En el maldito pie, colega 1116 Nos hemos disparado a la vez Mejorar el equipo Voy a gastar dinero en fichas En cuanto completamos el objetivo Me permite poder mejorar el equipo En plena misión ¿En serio? ¿Y podemos avanzar en la región? ¿Podemos avanzar en el mapa? ¿Podemos seguir jugando? ¡Andalusia! Bueno, amigos Creo que habéis de comprobar Cuál es el mejor juego De francotiradores De la historia Estamos todos de acuerdo Después de haber visto esto Pero por lo visto La cosa continúa Y continúa bastante Así que está en vuestra mano Si queréis otro episodio más Dejad un buen me gusta En este vídeo Suscribíos En donde estáis Y preparaos Preparaos Porque creo que la cosa Se pone bastante más interesante Un fuerte abrazo Y mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Chao, chao 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 CC por Antarctica Films Argentina